alguno de vosotros me habéis comentado que estáis hasta el gorro de tanto sub pero es que es así la gente tiene una clara tendencia a consumir este tipo de vehículos esto ya no es una moda es una clara tendencia de mercado fijaros en menos de un mes se ha presentado el seat arona el kia stonic y el citroen c3 aircross y ahora hyundai nos presenta otro sub dentro del segmento b el hyundai kona un kona que se suma a la gama de hyundai después del gran santa fe el santa fe y el tucson pero que no tiene nada que ver con ellos es un coche más pequeño más urbano más juvenil y con una estética más atractiva el hyundai kona es uno de los todocaminos más grandes de su segmento mide 4,16 metros de largo prácticamente lo mismo que un peugeot 2008 y un poco más que un renault captur o un nissan juke en anchura sólo le supera el jeep renegade esto hace que su espacio interior sea amplio y pueda llevar hasta cinco adultos de forma cómoda más cómoda de lo esperado este hyundai se construye con una plataforma nueva que puede montar todo tipo de motores los dos de gasolina iniciales el diésel que llegará el año que viene e incluso un sistema de propulsión eléctrica que vendrá también a mediados de 2018 el kona eléctrico tendrá una autonomía de 350 o 500 kilómetros se descarta de momento una versión híbrida este coche tiene algunos aspectos de diseño interesantes aquí podéis ver la típica parrilla de hyundai pero lo que yo os destacaría son estos grupos ópticos divididos dobles esto que veis aquí no son las no son los faros son las luces diurnas led los faros son estos de aquí en este caso unos halógenos y un poco más abajo encontramos los antiniebla este diseño no es muy original la verdad citrón ya lo puso de moda y uno de sus competidores el citrón c3 aircross lo mantiene si vamos al lateral os destacaría otros aspectos en este caso el techo que podemos pedir en color negro o gris y que tiene además estas barras de techo perfectamente integradas y por otro lado también nos destacaría estos marcados pasos de rueda que nos indican claramente que el kona es un todocamino unos pasos de rueda por otro lado que son bastante originales como podéis ver porque enlazan con las ópticas traseras y también con las ópticas delanteras otra cosa será comprobar con el paso del tiempo hasta qué punto estas luces resistirán los golpes con una columna de un parking y en la parte trasera llama la atención este gran spoiler que le da un aspecto muy deportivo al coche que además tiene la luz de freno también integrada y estas dos ópticas que recuerdan un poco en su diseño a las del Tucson y por lo tanto desde mi punto de vista es un diseño bastante acertado para gustos colores y es que el cliente puede escoger entre 10 colores de carrocería diferentes y combinarlos con los dos tonos del techo disponibles y lo mismo puede hacer con el interior decorarlo a juego con los colores del exterior y así personalizar el coche según el gusto particular estas son las molduras que podemos personalizar y pedir con el color que prefiramos pueden ser naranjas como en este caso o bien amarillo lima o rojo son molduras que encontramos en las rejillas de ventilación justo alrededor de la palanca de cambios en el anillo del botón de arranque o en las costuras del volante y de los asientos esto da una idea de las posibilidades de personalización de este coche de este interior que son buenas como también son buenas las posibilidades de equiparlo a tope en esta versión tope de gama que os estoy presentando encontramos volante con calefacción asientos con calefacción refrigeración y posibilidad de regularse de forma eléctrica tanto en longitud de banqueta como en inclinación de respaldo también encontramos un cargador de móvil inalámbrico de tipo inducción también podemos equipar este coche con un sistema de información entretenimiento con una pantalla de 8 pulgadas de tipo táctil y con botones de acceso directo en sus laterales y también con los mandos del climatizador separados desde mi punto de vista también es una solución bastante acertada en el cona por primera vez también encontramos un head up display está la minilla de plástico que nos proyecta las informaciones de la conducción mientras estamos en ruta por lo tanto es un ejemplo de la popularización de tecnologías que hasta ahora sólo podemos encontrar en coches de alta gama los diseñadores han previsto buenos huecos en la consola uno de ellos con conexiones usb auxiliar y carga inductiva inalámbrica para el móvil en las puertas cabe una botella de litro y la guantera central es bastante profunda las versiones más altas de gama montan cámara trasera y un equipo de audio crell en las plazas traseras la sensación de espacio sorprende no es muy diferente a la que podemos encontrar en un sub de segmento superior hay buen espacio en todas direcciones y los asientos resultan cómodos incluso para el pasajero que viaja en medio el maletero tiene una capacidad de 361 litros no es uno de los mejores maleteros del segmento ni mucho menos la mayoría de sus competidores ofrecen unos 400 litros de media pero tiene muy buenos detalles como podéis ver el piso es robusto y además está muy bien terminado ofrece una doble un doble fondo donde podemos colocar algunos pequeños objetos y además si sacamos esta bandeja podemos colocar este piso en una posición inferior y aumentar ligeramente la capacidad de carga además en este piso encontramos ganchos muy bien acabados para poder sujetar los bultos mientras vamos conduciendo y una bandeja fácilmente extraíble y con un detalle que os quiero enseñar tiene esta pequeña goma es un detalle de buen acabado que no solemos encontrar en coches de este segmento y a la hora de ampliar esta capacidad de carga pues encontramos lo habitual una banqueta dividida en una proporción 60 40 que podemos abatir de esta forma tan sencilla hasta ampliar la capacidad de carga en los 1.143 litros Hyundai parece que ha preferido sacrificar algo de maletero a favor de una mayor amplitud en las plazas delanteras y traseras y es que el Kona es un todocamino más diseñado para usarse en ciudad o en cortos desplazamientos que para largos viajes cargados de bultos para eso ya está el tucson la gama de motores es muy sencilla de momento sólo se va a vender con dos motores de gasolina un 1.0 de tres cilindros que da 120 caballos y un 1.6 turbo de cuatro cilindros que ofrece 177 caballos que es precisamente el motor de la unidad que estoy conduciendo en estos momentos de los dos el que más se va a vender va a ser con toda seguridad el 1.0 de tres cilindros el más potente el 1.6 se dirige a aquellos que busquen un Kona con un comportamiento un poco más deportivo es precisamente el 1.6 el único que puede ir unido a un cambio automático de siete velocidades un cambio automático que por cierto va muy rápido y es muy preciso además es el único que permite escoger entre tres modos de conducción eco para ahorrar gasolina confort un sistema de conducción normal y sport en el que el motor ofrece una respuesta un poco más deportiva y os estaréis preguntando y no hay motor diésel pues sí lo habrá pero de aquí a un año cuando hyundai se decida comercializar un 1.6 turbo nuevo que ofrecerá una potencia entre 115 y 136 caballos la conducción del Kona es fácil y segura en carretera allí donde apuntas allí va de forma rápida y con muy buena estabilidad la dirección es muy directa está bien asistida las suspensiones son firmes incluso un poco secas si viajas de vacío la mayoría de versiones llevan eje trasero con barra de torsión pero las que tienen tracción 4x4 como la que he podido conducir en este primer contacto utilizan un sistema multi link que por lo visto da muy buena motricidad el coche se nota en general muy ágil y ligero con el modo deportivo activado esta sensación es mayor ya que el motor reacciona de forma más viva y el empuje es todavía más contundente en esta versión automática he echado en falta eso sí unas levas de cambio que permitiesen disfrutar más de la conducción no están disponibles ni como opción en rutas por autopista o vías rápidas se nota bien insonorizado y son muy útiles sistemas como el de mantenimiento de carril o el detector de fatiga que vienen de serie desde la versión más básica también equipa frenado autónomo de emergencia con detector de peatones detector de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero es difícil encontrar sistemas de tracción 4x4 en subs de este tamaño más bien pensados para circular por ciudad o por carretera pero por qué no por qué no colocar un sistema de tracción integral esto es lo que se preguntó y un day y es lo que ha hecho en el cona colocar un sistema de tracción 4x4 para satisfacer a aquellos que nos gusta circular por la montaña y pasar por sitios no demasiado complicados pero por los que difícilmente pasarías con un turismo convencional la altura libre al suelo de este todo camino es de 17 centímetros no es para tirar cohetes y tampoco los neumáticos y las llantas son los ideales al estar más enfocados a un uso en asfalto es fácil que circulando por pistas toquemos con el paragolpes en el suelo al primer desnivel de importancia pero también es cierto que el sistema de transmisión 4x4 da una cierta confianza para circular por pistas deriva del que se utiliza en el Tucson y es el típico de un todo camino se basa en la acción de un embrague multidisco en posición central que reparte el par motriz entre los ejes según se necesite si uno de los ejes pierde tracción en alguna de sus ruedas el sistema transmite más par al otro eje en el cona se puede además bloquear ese reparto al 50 por ciento para circular con más seguridad por los pasos más difíciles esta versión con tracción integral y cambio automático también equipa control de descensos que el conductor activa mediante un pulsador y aplica los frenos de forma automática para ayudar a controlar el coche en las fuertes pendientes todo esto hace del cona un coche más versátil un sub no sólo para usar por ciudad a diario o en carretera al fin de semana un todo camino también para salir fuera del asfalto si queremos el cona ya está a la venta a un precio que va de los 18.990 euros que cuesta la versión con motor 1.0 de tres cilindros y acabado essence y los 31.790 euros de la versión style con el motor 1.6 tgdi de 177 caballos la que veis en este vídeo hay otros dos acabados intermedios tecno y class también debéis tener en cuenta que en el momento del lanzamiento hay una promoción que puede llegar a los 5.000 euros de descuento sobre estos precios de tarifa pocas cosas vais a encontrar a faltar en este coche de hecho me ha sorprendido la calidad de sus acabados y la cantidad de equipamiento que es capaz de traer de serie sobre todo en las versiones más completas los fabricantes coreanos son los grandes especialistas en ofrecer mucho a un precio razonable y el hyundai cona es un claro ejemplo de ello falta hacer un comparativo con sus principales rivales algunos de los cuales acaban de llegar al mercado como os he dicho al principio de este vídeo un comparativo que os ofreceremos muy pronto pero me atrevería a decir que el hyundai cona será una de las grandes referencias dentro de este segmento uy salvados por la campana